Poema, ¿Cómo se dibuja un niño? Para dibujar a un niño, hay que hacerlo con cariño. Pintarle mucho flequillo, que esté comiendo un barquillo. Muchas pecas en la cara, que se note que es un pillo. Continuemos el dibujo para que nos quede muy bonito. Como es un niño de moda, bebe jarabe con soda. Lleva pantalón vaquero con un hermoso agujero, camiseta americana y una gorrita de pana. Las botas de futbolista, porque chutando es artista. Se ríe continuamente porque es muy inteligente. Debajo del brazo, un cuento, por eso está tan contento. Para dibujar a un niño, hay que hacerlo con cariño.